hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con anarchy pancakes de los productores de el doble o de los mismos que el doble y de exploding kitten llega este anarchy pancakes a partir de ocho años de dos a seis jugadores y compartidas de unos cinco minutos de duración si queréis conocerlo pues quedaros tienes un montón de cartas de tortitas adornadas con todo tipo de toppings empareja tus toppings con los de otros participantes para que se lleven tus tortitas pero cuidado cuantas menos tortitas tengas más complicado será que emparejes tus toppings y por cierto todo el mundo tratará de hacer esto a la vez y a toda leche la primera persona en deshacerse de todas sus tortitas bueno gana la partida no exactamente ganaría la ronda para ganar tienes que ganar dos mantequillas vamos a cambiar de cámara os enseño cómo se juega y después os cuento mi opinión personal sobre este anarchy pancakes así que cambio de cámara bueno pues aquí tenemos anarchy pancakes aquí tengo sus componentes vamos a tener dos mazos de cartas y estas porciones de mantequilla que vamos a encontrar en los mazos de carta bueno pues las que tienen la parte trasera de color rojo son cartas de un solo topping como si dijéramos y luego las que tienen la parte de atrás negra son cartas que tienen como varios ingredientes que recuerdan más a las típicas cartas del doble como vamos a preparar la partida bueno pues cada jugador recibe dos cartas de un solo ingrediente el resto de las cartas las dejamos aparte porque no se van a utilizar durante esta ronda y luego de estas cartas de cinco ingredientes cada jugador recibe cinco cartas dos cuatro y una cinco en total tiene que tener siete cartas y luego con estas cartas se hace una reserva y se saca una boca arriba entonces aquí queda una reserva y una que queda boca arriba se cuenta hasta 3 1 2 y 3 y a la de 3 todos los ingredientes tienen que colocar las cartas que tienen boca arriba esparcidas en la mesa pero sin ocultar las tienen que ser visibles a todos los jugadores objetivo de la partida quedarte sin cartas estas cartas son de este jugador y estas cartas son de este otro jugador cómo se va a quedar uno sin cartas todos los jugadores juegan a la vez y vas a poder ir colocando cartas encima de otras cartas encontrando los símbolos coincidentes aquí hay una rana tengo una rana puedo poner la parte encima aquí tengo otra rana la puedo colocar encima este jugador por ejemplo pues dice yo tengo aquí un unicornio este un narval de estos con unicornio y se la puede colocar a este otro jugador encima de él si este jugador encuentra una coincidencia ahora va a mover el mazo entero de cartas él tiene un narval se lo puede poner ahí encima también este jugador por ejemplo encuentra la rosquilla la va a ir poniendo ahí así vas a ir jugando por turnos colocando las cartas por ejemplo pues así unas encima de otras intentando deshacerte de todas las cartas el primer jugador que se quede sin cartas hace que termine la ronda cuando alguien se queda sin cartas se termina ronda también te podría haber pasado que te encuentres bloqueado y que no encuentres dónde poner la carta entonces puedes una carta y robar nuevas cartas cuando se termina la ronda el jugador que gana la ronda se lleva una pieza de mantequilla y se vuelven a juntar las cartas como tienen que ir bueno pues poner las de dos las de varios ingredientes allí ahí y las de un solo ingrediente en otro montón y volveremos a repetir exactamente igual tenemos los dos mazos barajamos dos cartas para cada uno de los jugadores una carta de aquí y cinco cartas a cada jugador y volvemos a empezar el primer jugador que consiga ganar dos piezas de mantequilla sería el ganador de este anarchy pancakes ahora sí cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales bueno si sois amantes del doble o conocéis el doble es imposible que no os lo recuerde el juego a pesar de ser pues eso de los productores de exploding kingdoms más doble yo creo que de donde más bebe o de donde más sensación o lo que más te recuerda es al doble sin lugar a duda creo que si os gusta el doble este anarchy pancakes os va a gustar le da una vuelta de tuerca que creo que está muy bien es entretenida funcionan con unas mecánicas un poco similares es un juego de velocidad es un juego de rapidez de atención en el que no hay entre turno todos trabajamos a la vez y me parece una opción muy divertida y que funciona muy bien si os gustan los juegos sencillos si os gustan los juegos rápidos si sois amantes del doble o buscáis un juego de atención y de velocidad yo creo que este doble este anarchy pancakes basado en el doble os va a gustar poquito más que deciros de este juego que ya veis que es muy sencillo de explicar pero muy divertido y altamente adictivo espero que el vídeo o sea de ayudas que os guste y si es así pues ya sabéis podéis suscribiros dar al like comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao y